¿Vienen ahí? ¿Déjanos no vas? ¿En los otros? ¿No te vendan al dinero? ¿Hora ven a llegar a la universidad? Tenemos el compromiso. ¿Hay un momento en que se requiere? No. ¿No hay una milla ganada? No. Me voy a armar. Mira, ¿no? ¿Espasenle aparte que los caras voy a generar? Escuchar. Los filas locos. Todos los días, todos los días. Se acaba medio bajando, loco. ¡No! 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 ¡Pero culiao! ¿De cuándo? ¡Tengo familia, con Cetomare! ¡Tengo una hija en la universidad, perro culiao! ¡Y me venía a meter la mano en el bolsillo, desgraciado en la conciera! ¡Voy a matar a Cetomare! ¡Voy a matar a Cetomare! ¡Soy delincuente! ¡Me traigáis como un delincuente! ¡Me traigáis como un delincuente! ¡Me duele la mano! ¡Me duele la mano! La única solución que hay aquí es que estos caballeros pongan más frecuencia. Es la única solución. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros estuvimos parados ya. Estuvimos parados quince minutos y no pasó ni uno. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, paró totalmente recién. El grandote que pasó vacío. Porque no nos quise parar. Pasaron seis personas después. ¡Claro! No nos quise parar. Es que no puede llegar más bien, pero... ...se lo digo. La ley de tránsito, lo que dice que pueden ser simples a lo más bien pasajeros de qué. Gracias por ver el video. 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 ¿Y este caballero? ¿Usted ha visto todos los buses que han pasado llenos? ¿Han visto todos los buses que han pasado llenos? ¿Nadie va a poder llegar bien a la universidad? ¿Está grabando aquí? ¿Está grabando aquí? ¿Está grabando aquí? ¿Está amenazando? ¿Está amenazando? ¿Está grabando aquí? ¿Está noticeable? ¿Está fuera? ¿Está vivo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!